Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, esta vez con un video corto ya que nos han dado una noticia muy importante y es los cambios de tiempos para el futuro de los duelos del JCJ, los duelos del PvP. Al parecer la cantidad de tiempo que se añade cada turno va a pasar de los 20 segundos que estamos acostumbrados a 30 segundos. Hoy en día la verdad es que 20 segundos si ya se empezaba a hacer poco, se empezaba a hacer muy justo pues antes con puras cartas vanillas y todo eso pues si 20 segundos era incluso mucho, pero si ahora cada vez que tenemos más jugadas y todo eso pues si 20 segundos estaba siendo un poco justo dependiendo del deck se necesitaba un poquito más, dependiendo de otros decks se necesitaba menos. Pero claro en mi opinión creo que 25 segundos hubiera estado bien, claro eso es para el presente, creo que esto ya va más bien para el futuro. En el futuro vamos a tener aún más decks que van a necesitar más tiempo todavía, así que creo que está bien que ya lo estén pasando a 30 segundos y lo más probable es que ya se quede así para siempre. Yo creo que aunque lleguen más decks que necesiten más jugadas durante más tiempo pues no creo que se vuelva a aumentar. Siento que van a ser jugadas que van a quedar un poquito justas, así como hoy en día los 20 segundos quedan justos para esas jugadas más largas. Pero hasta ahí, debido a que no tenemos 5 espacios no podemos hacer una super jugada enorme 30 segundos creo que es suficiente para hacer una jugada de 3 espacios. No es como en MasterDuel, TSG, todo eso. Que de hecho yo en MasterDuel opino que está muy alto este tiempo precisamente, el tiempo que nos dan por cada turno. Pero bueno, ese es tema para otro video. Nos vamos a la razón por la que dice Konami. Hemos recibido muchos comentarios de jugadores indicando que hay que actualizar los tiempos actuales ya que está aumentando el tiempo que se necesita para librar un solo duelo. Y efectivamente, debido a estos comentarios hemos decidido implementar los cambios anteriores. Ahora, ¿será necesario también incrementar el tiempo inicial, los 180 segundos? Yo opino que no, pero igual si en un futuro sienten que ya la gente está necesitando un poquito más de tiempo en lugar de incrementar esto, porque siento que sí va a ser ya suficiente con esto. En lugar de incrementar esto podrán aumentar 20 segundos del tiempo inicial. Que empecemos con 200 segundos en lugar de 180. De hecho, actualmente, si empiezas con 180 segundos y pasas turno, se incrementa hasta 200 y ese es el límite. Ya no puedes aumentar más. No sé si eso lo van a aumentar a 210. Ahora que se aumente a 30 segundos. Pero bueno, ya vamos a ver. Y esto se va a empezar a implementar a partir de la actualización del 5 de abril, que es cuando empieza la Copa KC precisamente. Y bueno, como ya dijimos, va a ser para todos los eventos PVP. Copa KC, duelos igualados, PVP. Duelos informales, duelos con amigos, en sala y eventos PVP. Como los turboduelos. ¿Listo? Esa es la noticia que nos dieron el día de hoy. Como dije, creo que está muy bien. Esperemos que sigan mejorando el juego a como lo han estado haciendo hoy en día. También recuerden, han aumentado las recompensas por inicio de sesión. Aquí están. Lo que no sé es si es permanente, porque dice aquí parcialmente. Pero igual y se refiere a algunas recompensas han mejorado. Parcialmente el contenido ha mejorado, como dice aquí. Pero bueno, lo estaré leyendo. Muchas gracias a todos por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó. También no olviden compartirlo con sus amigos. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!